Sí, rápido Lagarto, se está desarrollando a esta hora este paro de los taxistas, corte de servicio en la zona céntrica, frente a la municipalidad de Córdoba. Es imposible el tránsito aquí, por lo menos a 200 metros a la redonda. Aquí están reclamando por el servicio de taxis y el de remises, que no quieren estar vinculados a las empresas que llegarían como Uber y otras aplicaciones. Bueno, esto están rechazando en este momento y por supuesto piden que el oficialismo nuevamente apoye esta iniciativa que surgió de un proyecto la semana pasada que fue rechazado en el recinto, que tuvo el rechazo finalmente de algunos integrantes del oficialismo del Consejo Deliberante de Córdoba. Esto se está desarrollando a esta hora en la zona céntrica de la ciudad. Gracias Andy, gracias.